Música El tema que veremos hoy tiene por título Número atómico, número de masa y masa atómica Número atómico Se relaciona con el número de protones que tiene un átomo en su núcleo Como el átomo es neutro eléctricamente, también es igual al número de electrones Ejemplo, el sodio por tener un número atómico 11 tendrá 11 protones en su núcleo Y por la neutralidad eléctrica de la materia también tendrá 11 electrones Número de masa Es el número que corresponde a la suma de protones más neutrones que un átomo tiene en su núcleo Número de masa, número de protones El número de masa es igual a número de protones más número de neutrones Para calcular el número de neutrones se utiliza el número de masa menos el número de protones Peso atómico o masa atómica relativa Es el promedio del número de masa de todos los isótopos que representa un elemento considerando su porcentaje de abundancia en la naturaleza Por ejemplo, la masa atómica del sodio es 22.989 La masa atómica del hierro es 55.845 Hylótropos e isótopos Alótropos Son las diferentes formas en las que puede existir un elemento en la naturaleza como apariencias físicas Distintas bajo el mismo estado de agregación Que se presenta generalmente para los elementos no metálicos Isótopos Son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico Pero difieren en sus números de masa Ya que varían el número de neutrones en su núcleo Se identifican por sus números de masa Por ejemplo, el IN131 es utilizado en estudios de monitoreo sobre la forma en que se absorbió por la glanura tiroides El C14 es radioactivo y se utiliza en la determinación de la edad de residuos antiguos procedentes de los seres vivos El C14 emite partículas delta y tiene una vida media de 5.730 años Las principales aplicaciones del CO60 son esterilización de equipo médico y fuentes de radiación para la radioterapia médica Radiografía industrial, nivel de artefactos y verificar espesores y radiación de alimentos y uso de laboratorio Bueno, eso es todo por este video, espero que les sirva Si te ha gustado deja tu like y si no te ha gustado deja tu dislike Pues eso me ayuda a mejorar la calidad de contenido de este canal Recuerda compartirlo en tus redes sociales Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo Esto es Pedagogía Didáctica Muchas gracias por visitar el canal Hasta la próxima ¡Gracias!